Síntomas de opresiones demoníacas. Así como los médicos, para detectar qué enfermedad tiene usted, ellos se guían muchos por los síntomas. Además, el médico le pregunta a usted, usted, ¿qué tiene? ¿De qué sufre? ¿Cuáles son sus síntomas? Y usted le dice al médico, doctor, que me duele aquí, me duele acá, mira que no puedo dormir, y sufre un sobrino, pesadilla, doctor, que, ok, entonces, de acuerdo a eso que usted está diciéndole, él va apuntando y va detectando qué enfermedad usted le está pasando, que tiene. Y de hecho, luego manda a hacer análisis, tratando de, buscando él, de acuerdo a los síntomas, él va a determinar qué le sucede a usted. Igual también, por medio de los síntomas, usted va a determinar qué tipo de demonio está usted atacándole. Me explico, si usted siente dolor, dolores, ya es un síntoma, es un síntoma dolor, y usted dice, detrás de eso, lo que puede haber es un espíritu demoníaco de dolor. Entonces, uno, de acuerdo al síntoma, se da cuenta qué tipo de demonio está trabajando ahí. Y cuando usted ya lo detecta, es más fácil la liberación. Por lo tanto, es importante que usted conozca los síntomas. Hay veces que no parecen síntomas, pero sí los hay. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hemos acostumbrado tanto a ese problemita que lo vemos como normal y no convivimos con eso. Y eso es un problema. Eso es un problema. Por eso es necesario hacerse lo que uno los escaneo. Entonces, la importancia de conocer los síntomas de opresión demoníaca, a usted lo va a ayudar a hacer más fácil la liberación o su autoliberación. A usted le recomiendo que usted vaya analizándose usted mismo. Autonalízese usted para ver qué problema hay. Podría estar sucediendo en usted o sus hijos o en su esposa. Porque usted va a tener un discernimiento qué es lo que usted no está sucediendo ahí. Bueno, hay muchos síntomas. De hecho, tenemos en la página y en los libros tenemos un listado de cantidad de síntomas que yo te recomiendo que lo obtenga para que usted... O sea, le sirve bastante. Le sirve bastante eso. Hay gente, uno de los síntomas que muy común y las personas lo toman normal que son las pesadillas. Las famosas pesadillas. Yo sufría mucho de eso, pesadillas. Entonces, es una cosa que la gente lo ve normal. Bueno, normal. Alergias. Las alergias, famosas alergias, son síntomas de que hay algo operando detrás ahí. ¿Ok? Yo sufría mucho de alergias de olores. Cualquier olor enseguida era una tremenda reuma que me daba y es un problema que siempre tenía yo que alguien tuviera perfume, nada, enseguida me afectaba. Así que usted, gracias a Dios que yo no sufro nada de eso ya. Ni pesadillas, ni alergias, nada de ese cuento. Los dolores, los mentados dolores, esos que uno se acostumbra. Yo sufría mucho dolor de espalda. Me tomaba eso y me tumbaba. La pierna, o sea, me tumbaba fuertemente. Gracias a Dios, nada de eso. Así que esos son síntomas muy comunes que las personas lo toman. Hasta los cristianos lo toman. Dolores de cabeza, migraña. Esos espíritus malignos que están ahí.